Bien, buenas tardes, nos encontramos con nuestro amigo Gerardo Oyoki, nuevo director del Instituto de la Juventud Michoacana, un jiquilpense, quien está ocupando una alta tribuna ahí del gobierno del estado, un joven que ha venido, pues sin dar cebollazos, has venido, ya te lo había dicho de frente en la entrevista, habías venido creciendo, habías venido ocupando lugares dentro del partido y hoy el señor gobernador te invita a trabajar dentro de la Secretaría de la Juventud o el Instituto de la Juventud Michoacana. ¿Qué nos puedes decir? Así es Carlos, pues antes que nada agradecerte de nuevo el espacio, como siempre lo haces, me has estado siguiendo en mi trayectoria, en mi carrera política y pues bueno, ahora como funcionario del gobierno del estado, decirte que estoy muy contento de poder representar y ser el representante de los jóvenes en el estado de Michoacán, ahorita pues el gobernador hace mes y medio me nombró, me dio la distinción de ser el director del Instituto de la Juventud Michoacana y pues bueno, agradecido con él, con el trabajo que siempre hemos realizado, trabajando fuertemente para poder generar condiciones para los jóvenes en el estado de Michoacán y estaremos trabajando fuertemente para todo el estado, pero también pues para mi hermoso Jiquilpan y hoy contento de estar aquí en el tecnológico de Jiquilpan acompañando a nuestro secretario de educación, acompañando al gobernador, acompañando al mismo tecnológico donde se van a inaugurar pues estas obras de gran relevancia donde ha intervenido y ha gestionado tanto el gobernador y me gusta acompañar estas obras, estos importantes eventos porque también son para beneficio de los jóvenes de aquí, de esta región. ¿Qué tiene Gerardo Yoki para esta región? Para tu región, esta región donde te vio crecer en uno de los barrios más humildes y más amolado, porque ahora sí que les toca la temporada de lluvias y bueno, y se mojan poquito. Así es, mira Carlos, pues no solo para la región, estaré buscando políticas públicas para el próximo año, ahora que se va a abrir el tema del presupuesto, pues para ayudar a los jóvenes del Estado de Michoacán y sin duda esta región pues se tiene que ver beneficiada ya que es pues mi región, es mi zona, es el lugar donde crecí y donde pues siempre sigo viviendo porque sigo viniendo aquí a Jiquilpan, aquí está mi familia, aquí está mi madre y pues bueno, estaré por acá constantemente visitándolos. Pero ¿qué hay? Muchas cosas. Para empezar, bueno en esta región, hoy ahorita me lanzo a Zamora, a un Startup Weekend, es un evento donde Google y Techstars, unas desarrolladoras de negocios, van a estar ahorita dando una capacitación para distintos, para 30 mujeres jóvenes y una de ellas se va a ir a Singapur con todos los gastos pagados. Claro que también lo traeré un día aquí a Jiquilpan, es un tema de coordinación y lo podemos realizar, íbamos avanzadas con las gestiones en Zamora, pero lo vamos a traer pronto a Jiquilpan. Y bueno, también invitar a los jóvenes de esta región, a los jóvenes de aquí del Instituto Tecnológico, de la Ciénega o jóvenes en general, ahorita tenemos abierta la convocatoria del Premio Michoacán a la Juventud. ¿Qué es el Premio Michoacán a la Juventud? Es el máximo reconocimiento que da el gobernador del Estado a los jóvenes en distintas categorías. Este premio regularmente se venía haciendo y dándose el día 13 de septiembre. Nosotros decidimos ampliar la fecha, cerraremos convocatoria el 7 de octubre y lo entregaremos el 25 de octubre. Decirte que el premio consta en una medalla de plata, el reconocimiento y la distinción que les da el gobernador y alrededor de 42.250 pesos para cada premiado. Decirte también que por una gestión importante y una gran colaboración de nuestro señor gobernador, el ingeniero Silvano Orioles Conejo, este año van a ser solamente 6 galardonados. Por esa gestión de nuestro gobernador van a ser de nuevo 18 galardonados. Hay 18 categorías, 18 premios para distintas, las distintas categorías que tenemos abiertas. ¿Qué son? Participación ciudadana, la defensa de los derechos culturales, derechos ambientales y bueno, métanse en nuestra página de internet, Instituto de la Juventud Michoacán, ahí viene la base y se pueden inscribir. Todos los jóvenes que hayan hecho un proyecto que vaya pegado con estas 18 categorías que tenemos, pues ahí pueden ingresar y pueden ganar este premio de 42.250 pesos. Muy bien, te conozco, pues no te puedo decir que desde niño, porque tampoco te llevo tanta edad, pero sí te puedo decir que desde muy joven. Y ahora que representas un cargo para jóvenes, ¿cuál sería tu mensaje para esos jóvenes que te están viendo, para esos jóvenes que están tratando de luchar por primero un trabajo, primero aguantar en la universidad, primero tratar de salir y después poder aspirar a un cargo de primer nivel en el gobierno del Estado o en diferentes posiciones, tanto políticas como de gobierno. Así es, primero decirles a los chavos que los jóvenes somos una máquina de sueños, siempre desde que estábamos jóvenes estamos soñando qué es lo que vamos a hacer, qué quiero ser de grande, en qué escuela voy a estudiar, qué voy a estudiar y decirles que esos sueños con trabajo, con sacrificio, con dedicación se logran. Yo, tú me conoces desde hace varios años, vengo de una familia humilde, complicado, me casé joven, sacar adelante una familia no es fácil, estudiar y trabajar al mismo tiempo no lo es fácil, pero pues que no se desesperen, no se cansen, el objetivo de esto es que se la crean, que vean qué futuro y a dónde que es lo que quieren llegar y decirles que los sueños se cumplen, los sueños se cumplen con perseverancia, con mucho trabajo y esfuerzo. Hoy a lo mejor muchos jóvenes han decir, Gerardo es el director del Instituto de la Juventud, pues por palancas o por varias situaciones, pero realmente tú sabes que hay un trabajo y un esfuerzo detrás, que venimos desde abajo, que venimos desde trabajar, desde muy jóvenes en nuestro propio círculo ahí con nuestra familia y pues bueno, esto se consigue a base de esfuerzo, trabajo. Segundo, decirles a los jóvenes que debemos de cambiar la idea de que los jóvenes somos el futuro de México, de que los jóvenes representamos un mejor mañana, los jóvenes debemos de dejar de ser recipiendarios de programas sociales y debemos de ser generadores de oportunidades, nosotros generar oportunidades a las y los mexicanos, a las y los michoacanos y con qué, con proyectos, con programas, con muchas actividades que podemos realizar nosotros los jóvenes y ese va a ser nuestro eje rector, es lo que vamos a estar encaminando, es lo que vamos a estar nosotros promocionando en el estado y apoyando a los jóvenes en todo el estado de Michoacán para que sean generadores de bienestar. Tú sabes que yo durante mucho tiempo fui gestor, gestionaba programas sociales y he gestionado programas sociales para mi pueblo, para Jiquilpan, para mi región y pues bueno, esto lo podemos hacer también con los jóvenes para que ellos generen mejores condiciones de vida aquí en la región. Entonces invitarlos a los chavos, a la gente en general que se sume a este proyecto que vamos a empezar a caminar por todo el estado y sobre todo pues sin duda aquí en esta región y en este municipio de Jiquilpan, Michoacán. Muy bien, agradecerte como siempre las entrevistas así de banqueteras, ya te vemos más ocupado, no habías tenido la oportunidad de venir, te veíamos nada más que venías con tu familia, pero pues obviamente te dejábamos el espacio entre funcionario y familia que es bien difícil de separar, pero te dábamos esa oportunidad. Ahora pues que nos dan la oportunidad, te lo agradecemos. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues agradecerte Carlos, decirte que estaré trabajando fuertemente por los jóvenes de nuestro estado, es la instrucción que me ha dado nuestro señor gobernador, el ingeniero Silvano Aurelio Esconejo, estaré fuertemente trabajando para generar mejores condiciones para los jóvenes en el estado de Michoacán, pedirte a ti y a todos los que nos ven, que difundan, que compartan, que vean que en el gobierno del estado de Michoacán se trabaja y se trabaja muy bien y sobre todo en este espacio para los jóvenes. Muchas gracias Carlos y como siempre quedo a tus órdenes. Gracias, licenciado Gerardo Yoki, director del Instituto de la Juventud Michoacana, Carlos Flores, Noticias. Gracias.